Te dejemos al vigilante o entramos o te hacemos la vaca. Pero, pero, Salvador, ¿qué fots aquí? O llevas la del pulpo. Al Salvador, ¿qué le hace falta? Y vengo a desahogarme, collons, que porto tres mensos, senza dirre. Foltan, ¿qué haces aquí, tío? El indio, una ocupación, hemos ocupado la cadena sed. Pero, oye, se habéis venido todos, machos, y hasta está el Rafa Molina. ¿Por qué? Hemos venido aquí a ocupar un poco el puesto que nos corresponde. Te he visto que te abrazabas con el tío Faja, ¿eh, Rafa Molina? Hostia, cómo se ve. Tenía ganas de pillarlo. Buenos días, Rafa. Rafa, hoy, átate los machos, que si todo va como tiene que ir, hoy te entierro en podredumbre, a ti y al que tienes a tu lado. ¿Qué cargado vienes tú de las vacaciones? Escucho al teniente y todo, pero si estáis todos, macho. Es que nos estamos viendo todos, ¿eh? El Dream Team, sí, señor. Vaya Dream Team que hay aquí liado. Mira, los dos que hablan todo el día en el Facebook. El Jaume y el Alberto, macho. El Picaroli. Buen día, Dios. Yo pasarle, tío, que al final se hombre un parella de fet. Estaban aburridos, tío. Yo es que ya no venc pizzas, tío. Desde que son trancados ya no venc pizzas. Y digo, avui vaig allá, tío, a liarla. Hostia, tú. Yo, como ya se sabe, hoy hay un clásico y no podía faltar a la cita. No podía faltar a la cita. Espera, espera. Vamos a hacerlo bien. Eso mismo. Es una sintonía más bonita, ¿eh? Y qué recuerdos, sí, señor. Cómo te pone de cachondo, ¿eh? Este cliente. Ya quisiera en Ibiza tener esta música. A ver, ¿vais al campo hoy o no? Y tanto. Hace un mes que tengo las entradas yo ya. Un mes. No me espero como el último día. Que la gente encima ayer, a última hora, buscando entradas. Hace un mes que tengo las entradas. Luchi, entérate. Zoltan, ¿quién es favorito? El Barça, por supuesto, pero muy superior. Hoy se verá, hoy se verá el primer día, el primer día de la decadencia del Madrid. ¿En qué se basa? ¿Para qué? No sé. Son campeones de liga. Es muy simple. No han ganado. Es muy simple. Los merengones decís siempre que el año bueno de Mourinho es el segundo año. Y el tercer año es el año en el que lo echan o se va un minuto antes de que lo echen. ¿Vale? Hoy se clavará el primer clavo en el ataúd de Mourinho. Sí, señor. ¿Vale? Hoy empieza la decadencia de Mourinho y del Madrid. Y la vida es tan hija de puta que es que será el tío al que despreció el año pasado diciendo el pito este quién es. ¿Quién es el pito? No lo conozco. Será el que echa a la calle al gitano galaico portugués moinante del Mourinho. Echar a él y toda la mugre que tiene el banquillo a su lado. A toda la mugre. A los silviños louros. A todos esa mugre que hay en el banquillo del Madrid. Todos fuera. ¿Cómo puede ser que venga así esta mañana? ¿Acá está toda la noche soñando o qué? Es fuerte. Es que vengo fuerte. Vengo fuerte, nene. Qué moral trae. Se ve que ha cargado bien las pilas las vacaciones, macho. Eso no se le quita ya. Con la edad que tiene no se le quita. Me he tomado un café con hielo y estoy excitado. Estoy excitado. No tiene arreglo. Está peor que Salvador ya. Porque vosotros dos, Rafa Alberto, ¿vosotros dos veis al Madrid favorito? Hombre, yo veo al Madrid fuerte, pero vamos a tener una baja muy importante, que es el Pepe. Yo apuesto que Pepe juega. ¿Tú apuestas que Pepe juega? Sí. ¿Por qué? Porque Pepe juega. Es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Porque tiene dos pares de cojones. Eso es lo que faltan a muchos jugadores del Barça. Pero no tiene cerebro. ¿Pero lo han encontrado el cerebro? Porque el otro día dice que fue al hospital y fliparon del cerebro que tenía. El cerebro lo tuvo cuando firmó por el Real Madrid. Simplemente. Ahí tuvo mucho cerebro. Cuando firmó por el Real Madrid. Salvador, si hoy Pepe no juega, tot i que el Alberto creo que sí que jugará, sembla que no lo fará. Tú, per los jugadores del Barça, estás más tranquilo. ¿Pateixes menys? Tranquilísimo. ¿Quién es el verdugo del Madrid? Sí, señor. ¿Quién es el verdugo del Madrid? El pájaro que te, el tío Pepe, también de decir que es un gran jugador. El tío Pepe. Es un gran jugador, pero como no te sabe él, pues al suyo que es fotrar patadas y marranadas y trapichar mans y cosas de estas. Pepe no ha lesionado a nadie, señor Salvador. ¡No ha lesionado a nadie! ¡No ha metido en la cabeza! ¡No ha pateado en la cabeza al casquero, al chisocó! No parlo dos de cop, que si no nos entén, sisplau. Le ha pisado la mano a Messi, le ha pisado la cabeza al casquero, al chisocó. No le llegó a dar. No le llegó a dar. A ver. Si le quiere dar realmente a la cabeza. Si le quiere dar realmente a la cabeza. Le pegó hasta el viol. Hasta el viol le pegó. A ver, te mando la parola al tío Faja. Arbeloa, le pegó a Arbeloa. Tío Faja, tío Faja. Arbeloa, le pegó una pata a Arbeloa con los tacos. Yo les quiero recordar una cosa, porque su almorrana cerebral es tan inmensamente enorme que en la cavidad donde ustedes tienen alojado el recuerdo, ya no existe nada. Entonces, les quiero recordar que el Barcelona, equipo al que ustedes humillan y desprecian hasta el vómito, les ha arrastrado a su gran y multimillonario equipo y musculoso hasta la vulgaridad balonpedica. Acabo, acabo, señor Molina. Acabo. Acabo, Molina. Acabo, Molina. Acabo, Molina. Acabo. Acabo, muy rápido. Acabo. ¿Cuánto robado? Acabo, ustedes, que las humillaciones públicas en los campos que han sufrido de mis gladiadores han sido vistas en prime time por millones de personas. Ustedes a día de hoy tienen credibilidad futbolística cero. Ustedes me han demostrado que tienen menos luces que un cayuco. A partir de ahí, hablen lo que quieran, pero sean consecuentes de que lo que ustedes dicen es escuchado por varias personas. No insulten a la inteligencia de los oyentes. Gracias. Pero alusiones, Molina y Alberto. No, pero si es el primer equipo que bate de todos los récords, de toda la historia de la Liga. Robado todo, robado. 100 puntos y 121 goles. Cuando el equipillo este que hay aquí en Cataluña, que el equipillo este llegue a hacer eso, hablaremos. Ustedes están confundidos. Ustedes están confundidos. Ponen la televisión en emisoras y canales casposos que los confunden. Que los engañan. Y ustedes están confundiendo programas deportivos, consumideros de excrementos fétidos que les ofrecen para engañarlos. Gentuza que detrás de un carné de periodista venden su culo para poder comer. Y ustedes están afectados por ese síndrome. Os recuerdo que el Barça el año pasado también batió el récord de goles del Madrid aquel de los 107. Y quedemos a 6 goles o 7 del Madrid. A 6 o 7 goles del Madrid. Y nosotros también hicimos 99 puntos. Vosotros os he hecho 100. Nosotros damos 800. Eso no es nada. Esos son récords. No tenéis un espejo que se llama Real Madrid, ¿no, Jauma? ¿Eh, Jauma? ¿Tienes un espejo que se llama Real Madrid, no? ¿Cuántos hay robado? No, 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 no. No, 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 no. Pues mejor se llama Real Madrid. Alberto termina y después soltan. No, es que estoy escuchando al Jauma y el pobre parece que vive emparanoíao, tío. Tiene un espejo que dice… No, 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 no. 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 No, Jauma. ¿Por qué está emparanoíao? Es Majarón. Porque siempre tiene al Real Madrid como… Es Majarón, es Majarón. Como esto lo tenemos que hacer, macho, olvídate del Real Madrid. Olvídate del… A ver, desde que… Es que siempre tengo que repetir lo mismo. Que tú, desde que tú y yo nacimos, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de Europa y el que tiene más títulos en Europa y en la historia es el Barça. Es el Barça. Desde que tú y yo nacimos. Desde que tú y yo nacimos. Zoltan, 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 Zoltan. Mourinho ha dicho que no ha existido la hegemonía del Barça porque no ha ganado dos Champions seguidas. Ni él tampoco. Es que eso es una realidad. Eso es una realidad. Si no la ha ganado nadie. Una hegemonía la hizo la Ayas de Amsterdam. Si no la ha ganado nadie la nueva… Por eso, Barça, Barça… Nadie ha hecho las que… Después del Steve Auretor, Natalia, microfón. A ver, a ver, que… Que no me ha apreciado. Desde que se llama Champions League no la ha ganado nadie. Dos. Hipótesis. Pero ¿qué tiene que ver ahora mismo dos Champions seguidas? Si lleva tres en cinco años… Pero eso que hay que decir… Hay que dejar… No, tres en siete a mí me sale. En cinco. En siete. Cinco años. No recortes. No recortes, que ya estamos hasta los huevos de los recortes. Igual. No recortes, coño. Bueno, estamos hasta los huevos de los recortes. Catorce títulos de 19. Ya recortes hasta en el fútbol. A ver. A tomar. Tipote, tipote, tipote. A ver, capullo. A ver. Hay un equipo, que es el Barça, que ha ganado catorce de los últimos diecinueve títulos en juego. Y el Madrid ha ganado, en ese tiempo, dos títulos. Una copita, una copa a Boya y una liga… Vosotros para sacar brillo. Vosotros para sacar brillo. Vosotros para sacar brillo. ¡Calla ya! Pero diga que se calle. Se va a acabar el tipote. Y se va a acabar el tipote y… Una copa, una copa del rey a Boya… Hostia, qué culo, nene. Una copa a Boya y una liga a robar. Y el Barça, dos Champions… Los últimos cuatro años, dos Champions, dos Mundiales de Club, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa… Todo, todo. Respira, respira. Si eso no es hegemonía, ¿qué coño es hegemonía para ti? Ganar dos Champions es igual. ¿Sabes cuántas Champions ganó el Milan de Saki? ¿Sabes cuántas ganó en los cuatro o cinco años que estuvo? ¿Dos? ¡Dos! ¡Dos! ¡Ganó dos! ¡Y ya está! ¡Dos cuatro años! Y nadie olvida el Milan de Saki. Nadie olvida el Ajax de Cruyff. Nadie olvida el Bayern de Múnich de Reckenbauer. Y nadie olvida el Barça de Guardiola. ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Y el quinto del buitre! ¡Nada! ¡La quinta del buitre! ¡Nada! ¡Rafa Molina! ¡Caca! La quinta del buitre, caca. Era un equipo doméstico. Para ganar el España doméstico. Robado con los árbitros. Con José Plaza. José Plaza, presidente del Colegio Nacional de Árbitros. ¡Ya se ha entendido! ¡Rafa Molina! ¡Raderos! ¡Nunca olvida nadie al Ramari de nuestro Gento! ¡Nunca nadie olvida al Ramari de la quinta del buitre! ¡Y nunca al Ramari de hoy! ¡Cero Copas de Europa! ¡El mejor equipo de la historia vuestra! ¡Cinco Copas de Europa! ¡Cinco Copas de Europa seguidas Gento! ¡No, no, no! ¡Tenemos nueve! ¡Tenemos nueve! ¡Tenemos nueve! ¡Vaya, Salvador! ¡Salvador! ¡Qué pastona que le mande la palabra! ¡Volvemos a la era digital! ¡Ya, ya, ya! ¡Silvar se renunciaba a jugar! ¡Silvar se renunció a jugar! ¡Hostia! ¿Por qué no habláis del partido de esta noche? ¿Que tenéis miedo? ¡No, no, no! Yo te voy a hablar del partido... Hablar del partido de esta noche... El año pasado estuve diciendo aquí que estabais robando la liga. Y este año ya habéis empezado robando el primer punto que tenéis. Os habéis inventado... El tipex ya no vale. Las escuadras tampoco. Los cartabones tampoco. Ahora os he inventado el punto de pelota. Que no hay imágenes. Fotos. Ver los penales en fotos. Y di quién lo haga. Porque en la tele no lo daban. ¿Y quién paga ese programa? ¡Sois unos verdaderos chorizos! ¡Censura! Sí que... Mira, le quiero decir una cosa al señor Salvador. Es verdad, es verdad. ¡El señor nada! El señor nada. Salvador. En la jugada se anula a priori. Una polla. Una polla. Una polla. No hay gol. Una polla. Una polla. Se anula 5 o 6 metros antes de que soldado encarre a Iker. Cuando quieran anularlo antes de que soldado encarre a Iker. No hay un gol anulado. El árbitro pita. No hay ningún gol anulado. El árbitro para el juego antes de que soldado encarre a Castilla. Mientes como bellaco. Mientes como bellaco. Mientes como bellaco. No, no, no. Como bellaco. Ibérico. El árbitro viento robado ya. No, no, no. El Iker. Estaba anulado. Ibérico. Ibérico. Estaba anulado antes de que... Iker se tira a despejar esa pelota para que no se la enclaven. ¿Vale? Se tira al suelo. El delantero se lo mea y mete gol. ¿Qué le pasa? Y te digo una cosa. Alto momento. Escucha un segundo y me callo. El Jonás ha dicho que en la televisión portuguesa se han visto imágenes. O sea, lo que no puede ser... Que no sabían aquí. En la misma portería, en la misma portería... Ha sido Joao Pereira. Pues Joao Pereira es igual. No sabe ni lo que dice. Ibérico. No sabe ni lo que dice. Es igual. Ibérico. En la misma portería hay imágenes que demuestran que el Golding... El lateral portugués. Pues lo ha dicho, ¿verdad? Pues hay imágenes. Tío Faja, tío Faja. Hay imágenes. Pero hay imágenes, ¿no? Se han escondido las imágenes. A ver, Ibérico. Se han escondido. Tío Faja, tío Faja. A ver, Ibérico. Ibérico es Alberto, ¿eh? Ibérico son, sí, los de las estepas. Rafa y Alberto. Los madridistas. Yo quisiera... Estos son tocinos. No son pata negra, no. Yo quisiera que en estas tertulias os grabarais. Jalufo, jalufo. Os escucharais cuando estuvierais en casa. Jalufo. Porque, bajo mi humilde punto de vista, creo que os habéis convertido en simples... Tragasémenes de lusos. Y eso... Y eso... La credibilidad vuestra... A mí me interrumpiste rápido. Ya no lo interrumpís ni una vez. Nula. Sí, señor. Nula. Acabo, acabo. Competimos... 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 Mira, competimos por títulos. Competimos por títulos. Todos los equipos compiten por títulos. Y vosotros... Títulos... Poquitos. Vosotros seréis recordados... Seréis recordados... Ya que estáis haciendo... Acabo, acabo. Déjame que acabe, iluminado. Acabo, acabo. Vosotros seréis recordados... Vosotros... Iluminado, iluminado. Acabo. Acabo. Vosotros seréis recordados por pegar los zurriagazos a los cielos europeos. Valeos mayores de la historia futbolística. Allá.